Y empezando con la información, una mujer fue encontrada sin vida junto a una motocicleta a un costado de la carretera de San Esteban que conduce al rastro municipal de Torreón. Kir Castillo tiene la información completa. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Mauricio. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera para presentarte la siguiente información que bien ya adelantabas. Fue después de recibir el reporte de una motociclista inconsciente a un costado de la carretera San Esteban que conduce al rastro municipal de Torreón que elementos de la policía dieron cuenta que se trataba de una mujer de alrededor de 30 años de edad que desafortunadamente había perdido la vida tras sufrir un accidente vial. Fue por ello que se solicitó el apoyo de los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Coahuila para tomar conocimiento de la situación ya que se desconocían las causas del lamentable hecho. De acuerdo al informe de las autoridades fue alrededor de las 8 de la mañana de este jueves cuando al sistema de emergencia 911 fue solicitado el apoyo de las unidades de emergencia ya que se reportaba a esta motociclista consangrado abundante en el rostro metros antes de llegar a lo que es la carretera a mileras de tal manera que tras el arribo de los oficiales se percataron que se trataba de una mujer que ya no contaba con signos vitales fue por ello que se acordonó el área para que los agentes de la unidad especializada de la escena del delito realizaran el peritaje correspondiente del lugar donde cabe hacer mención no se encontraron rastros de algún derrape sin embargo se investiga si el vehículo cuenta con algún tipo de impacto por proyección de tal manera que será hasta que se le practique la lecropia de ley a quien fue identificada como Luz Adriana Soto Aguirre de 27 años de edad que se pueda establecer cuáles fueron las causas de este lamentable deceso que se registra durante la mañana de este día y bueno pues esperemos que la autoridad puedan establecer cuáles fueron las causas por los que falleció esta joven de 27 años de edad Mauricio esto en la carretera San Esteban que conduce como lo mencionamos al rastro municipal de Torrón estaremos al tanto de esta situación muchas gracias Kirk muy buenas tardes continuamos el pendiente Mauricio